¿Qué onda que tiene en la presentación que acabamos de ver? La verdad que Rodolfo Roberto Ramírez Roles tiene una onda bárbara en esa presentación que no tiene nada que ver con la que trajo hoy. ¿De dónde viene Rodolfo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Pamela, ¿cómo ando tanto tiempo? Buenas tardes. ¿De dónde vengo? Siempre andamos dando vueltas, por ahí usted ha visto cómo es esto. Nada, yo soy de la agrupación Gaucha Bill Gates, que funciona en el barrio Vargas. Y nada, venimos de ahí, hoy tenemos un tema reunión casi todos los miércoles. ¿Le pudo preguntar por qué se llama Bill Gates la agrupación Gaucha? Porque es sponsoría Microsoft y en realidad se llama Rodolfo Quevedo, pero nada, por el esposo, una de las obligaciones de sponsor de IE nos dan las computadoras. Convenía que se llame Bill Gates. Claro, exactamente, así que se llama Bill Gates. Sí, que no es muy gaucho, pero tenemos como insignia, vamos a traer para el próximo programa, para presentarlo bien a la agrupación, tenemos una insignia de la foto de Bill Gates con... Vestido de gaucho. Vestido de gaucho, como se viste él habitualmente. Nada, bueno, este es el verdero poncho riojano, después vamos a tenerlo en otro programa, vamos a debatir el tema del poncho riojano. Claro, pensé que era de otro color el poncho riojano. No, no, hay una versión del poncho riojano que es roja, pero esto es de cuando ya la televisión era blanco y negro, ya se usaba este, cuando se empezó a usar la televisión... No importaba el color ahí. Claro, no importaba el color. Y esto es de nada, es de Lampalagua, cuero de pelo de Lampalagua, hay que... Sí, esto es de... Es tan suavecita la Lampalagua. Sí, bueno, pero uno la esquila, la Lampalagua, es bicho, bicho escuadido, es mucho más arisco que la llame y que la vicuña. Sí, me imagino. Y la trama es más frío, es un poncho de verano, claro, poncho de verano. Claro. Yo creo que son animales de sangre fría. Sí. La Lampalagua, pero es un bicho generoso la Lampalagua, nos da la leche y nos da el abrigo. Ah, bien. No da la leche. La Lampalagua, la roja. Ah, ¿cómo que no hay Lampalagua? La roja, la roja, la roja, esta chica. Ay, no suena. La gente que es un poco más de chepe. Claro. Claro, la Lampalagua es otra cosa. ¿Cómo se ordeña? La Lampalagua se ordeña con mucho cuidado, porque a la Lampalagua no le gusta mucho que la ordeñen. No, pero ¿cómo se la ordeña además? Porque debe ser difícil. Bueno, como se ordeñan todos los mamíferos, no me diga que hay cosas que no le pueden... Como se ordeñan las abejas, señor. Para sacar la miel. Usted ha visto el laburo del apicultor de ordeñar abeja por abeja, señor. Que pone unos trajes especiales para la Lampalagua, es lo mismo. Pero las abejas no se ordeñan, Rodolfo. ¿Cómo se ordeña las abejas? Si le da más precio a la abeja, la miel que da a la abeja, se la saca ordeñando. ¿Cómo hace? Bueno, capaz como hacen con la Lampalagua. Ordenando, tiene razón. Por ahí es ordenando, no ordeñando. Pero también, no voy a asegurar algunas cosas, porque se acuerdan que ya hemos tenido algunos gafes, digamos. Hemos cometido algunos errores, por ahí por falta de, por mala interpretación de alguna... Pero no es que usted se equivocó. No, no, pero siempre tienen alguna... son reinterpretables, digamos. Claro, se los puede volver a interpretar. Bueno, hermanito, me gusta cómo queda este pañuelito, que somos como tipo vallescados. Nosotros en la adopción gaucha, tenemos como una mezcla, así de cosas. Ah, y este es el micrófono que estoy tocando. Perdón, señor sonista. Me acaban de retar. Claro. Este, la fiesta es maya, si no estamos en mayo. Ya el primer programa salió el primero de mayo y no tuvimos tiempo de desarrollar. De decirme que, a ver, lo que usted está por hacer es anunciar o recordar. No, no vamos a recordar, vamos a recordar. Yo no he anunciado nada porque no estamos organizando nada. Hay una cuestión de pobreza entre la agrupación que tenemos nosotros, entre la consultora que tenemos de historia y la agrupación gaucha. No podemos organizar nada nosotros porque el gobierno no nos está dando nada. Viste que uno acá sí, el gobierno no te va a dar ni se organiza. No, no hay para dónde. Y no, y no hay plata en este momento. Por lo menos para organizar las cosas. Así que las fiestas mayas, les voy a anunciar más o menos lo que se hizo o qué vienen. ¿Y usted por qué le dice las fiestas mayas? Porque esto viene, primero porque se hace en el mayo. Con mayor frecuencia. Y con mayor frecuencia. Y se hace en frente al mayor que otro, lo es Ponzo, que tenemos. A ver, es el nombre justo. Y porque estas fiestas vienen de los mismísimos mayas. Viene que nosotros somos descendientes de los mayas. Sí, a ver, explíqueme mejor eso. No, no, lo expliqué, no es momento. No es momento. Pero usted qué hace que le diga que sí. Usted le dice, usted vio, yo le digo sí. Sí, sí. No. Le estamos dando, bueno, bueno. No, mayas. Las fiestas mayas. Bueno, mayo, todo sábado está lleno de efemérides. Mayo, como casi todo pasa en mayo. Es uno de los meses más festivos. El día del trabajador. Que hay muchos acá que no sé para que lo festejan, pero el primer de mayo es el día del trabajador. El día internacional del trabajador. ¿Y usted? Nosotros nos vemos juntos. Nosotros es el único día que trabajamos, el primer de mayo. Ah. Sí. O sea, no festeja trabaja. Independiente de Florencia López y de Luis Planes, que famoso Florencia López y Planes, el autor del himno nacional argentino. El cual se quieren aprovechar ahora para usar nombres de López y Planes para largas candidaturas de gobierno. A ver, cuénteme. Y ustedes saben que el himno lo hizo. ¿Usted quiere que le hable sobre el himno y que estemos todo el programa hablando sobre el himno? Yo quiero que usted me hable de algo. Usted cuénteme. Hábleme de algo, porque todas las veces viene y me da vueltas. No, le acabo de dar la efeméride de que es el día del himno y le di un porqué más o menos de quiénes son los familiares del autor del himno, que es López y Planes y Blas Paredes. ¿Y la fiesta maya? Florencia López. Es el mayo. El himno es el mayo. Por eso el 11 de mayo. Es una de las fiestas mayas. Claro, las fiestas mayas son todos los días. Así como el día de la abuela. Pero, ¿como hito podemos marcar este? No hay hitos. Las fiestas mayas son todos los días, porque mayo está lleno de días. Por eso le estoy relatando los días y usted me está interrumpiendo y quiero ser un poco más breve. Bueno, cuénteme. No van a volver a correr del aire, como nos hacen siempre. ¿No quiere que lo interrumpan más? No, sí. No es que me interrumpen. No lo tome así. Me doy vuelta y veo todo. No tome así. Me ha cruzado. Interesados. Sí, todos muy interesados. Usted es la única que me retruca cosas. Y que debería ser la que me apoye en esto. Bueno, yo lo apoyo. Cuénteme. El 15 de mayo, para muchos de los que están aquí, es el día del docente universitario. Así que, nosotros que somos docentes universitarios. Claro. Un semejante docente como usted. Docente universitario. Vamos a festejar el 15 de mayo. Vamos a hacer un asado, que es para los que estoy incluso, para los asados. Y lo vamos a juntar y vamos a celebrar entre todos. Si hay asado. El 15 de mayo. Y si no hay que trabajar, ahí va a estar un asado. Ahí estoy yo siempre, sí. El 17 de mayo, aunque ustedes no lo crean, es el día de la internet. No hemos tenido tiempo con nuestros investigadores de ver por qué carajo el día de la internet. Pero el 17 de mayo vamos a festejar contra nuestro grupo de WhatsApp, que es para los que nosotros usamos la internet. Así que, tenemos un grupo de WhatsApp con la agrupación gaucha. Se llama gauchito. Y encima que se llama Bill Gates. Sí. ¿Y que solo usa WhatsApp? Se está perdiendo un montón de potencialidades del internet. No, no, no. Porque no tenemos mucha señal. Estamos robando internet a un vecino que tenemos ahí, donde nosotros tenemos la agrupación gaucha. Y de ahí... Por lo menos no diga dónde está... Ah, usted dijo ya de dónde. De Vargas, somos del barrio de Vargas. Bueno, si a algún vecino le están dando mal internet, no son ellos. No, no, no. No se apuchona. Hemos logrado conseguir la clave. No acaba de decir usted. Por qué o sea, usted no va de chabar con la señora. Sí, internet para todos. Claro, internet para todos. Es o no es para todos, exactamente. Eso va. Si es internet, que sea para todos. Ya lo dije. Claro. Filósofo. El cobrecí. El cobrecí. No me acuerdo el nombre del filósofo. Usted va construyendo este relato. Yo me sorprende la rapidez con la que construye. Pero a partir de las efemérides. Claro. Estamos en las fiestas mayas. ¿Cuándo es la fiesta maya? Es como si fuera un día la fiesta maya. No. Supongo que son mayas. Si no, sería maya. Y si serían más, sería bikini, que son dos piezas. Pero en este caso es maya. Ok. Es como enteriza. Bueno, a ver. El 20 de mayo. Volvemos de nuevo a nuestro querido 20 de mayo, que es con lo que empezamos nuestro ciclo. Sí. ¿Cierto? Empezamos hablando de nuestra historia. De nuestra historia, de cómo Ramírez Velasco llegó a nuestra tierra. En este año, creo que cumplen 428. ¿Cuántos años de fundación? Ay, a mí me da miedo. 428, 429 más o menos. No, no, no. Porque tampoco es una fecha exacta de la fundación. Por favor, igual le pegamos a la gente que está viendo esto. Sí, que mande acá. Y verifique todos los datos. Usted tira como disparadores, ¿no? No, 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 no. Yo estoy hablando con precisión. 428 años de que estamos civilizados. Siento que estaba lleno de indios esta señora. ¿Este es un gaucho? Sí, es un gaucho, pero somos gauchos que venían desde el otro lado del océano. Claro, ellos vienen con otra influencia. Bueno, a lo que voy a ver yo que América se descubrió en el año 1492. Sí. Y la yuca se fundó en el año 1591. Hay 99 años en el medio. Que le ha demorado venir desde el puerto hasta... Mire que hay colectivos lecheros que se han demorado más. Pero 99 años. ¿Y en qué dinero? Bueno, pero mire lo importante que le voy a decir. Si hace 99 años, el año que viene van a ser 100, ¿cierto? No, el año que viene. Claro. El año que viene van a ser 100 años de la diferencia de números, ¿cierto? Sí, obviamente. Bueno. Nunca fue muy bueno para las matemáticas. Pero usted me sabe que estaba... Pero acabo de perturbar el cerebro. Me perturba. Bueno. Así que ha demorado desde que ha llegado Colón a Ramírez Velasco, 99 años, como 3 o 4 generaciones. Paso de ahí. No sé qué otra provincia se descubrió más tarde en la rioja. Somos como los más nuevos, quiero decir. ¿Estás seguro? Sí, seguro que sí. ¿Más joven? Sí, quiere llegar a los jóvenes. Como que llegaron al último acá. Como llegaron al último, sí. Anda, fíjate que allá después de Córdoba, dicen los que venían fundando. Claro. Hay algo más, Anda. Sí, hay algo más. Ahí vino Ramírez, que viene a Ramírez dispuesto. Que Ramírez era así, dispuesto. Ramírez ha fundado la rioja, creo que, posiblemente esté equivocado, creo que es Santiago del Este. Ajá. Después vamos a hablar de quién ha fundido la rioja también. Claro, quién ha fundado y quién ha fundido. Vamos a hablar de quién ha fundido, pero vamos a hablar de quién ha fundido. Bueno, así está. Y después tenemos en nuestro mayo, el 25 de mayo, que es nuestra fecha patria, el primer gobierno patrio, donde el coronel y la rea, con Saur Mienta y... Usted, esto sí, mire, estoy viendo unos documentales de historia bárbaros, se los voy a recomendar, porque usted me está tirando cualquier cosa. No, 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 dígame dónde los veo, porque yo me quedo sin bibliografía, porque lo que nos pasa con ese internet, que tenemos poco internet, nos van quitando datos. Y cuando me quedo sin datos, tratando de leer a la noche, leo muy recortado, entonces por ahí la interpretación que uno hace de la historia, eso me ha pasado que la interpreto de una forma muy cambiada. Se me mezclan los PDFs, porque yo lo puedo leer, tengo un celular, tengo poca luz, lo leo en el teléfono. Y puede ser que a veces agarre uno y... Y me he quedado sin algunos datos. Pero bueno, la fiesta más importante a nivel nacional, a pesar que algunos hablan de que realmente el Día de la Independencia es el 20 de junio, muchos lo toman el 25 de mayo como el Día Patrio. El Día de la Patria. El Día de la Patria. Ese día que básicamente es feriado, el 25 de mayo es feriado, el feriado tiene el nombre de una calle. ¿Qué otra particularidad que yo le vengo haciendo notas desde hace bastante tiempo? A ver. Que de las cosas que hablo siempre tienen nombre de calle. Sí, porque son importantes, son cosas importantes. Las calles, se ve que era una calle muy importante a la cual... Y dijeron, tiene que llevar ese nombre. Sí, y lleva ese nombre. Bueno, la cuestión que el 25 de mayo nosotros nos vamos a juntar con nuestra agrupación Couches, por eso es la fiesta maya por excelencia, el día que vamos a tomar. Y los queremos invitar a todos, vamos a hacer ahí... Sí, vamos a hacer chocolate, pero no nos estaba dando el tema del chocolate, así que vamos a hacer un mate cocido. Estamos rebajando el mate cocido, miren este como venimos más. Ay, Dios. O sea, venimos licuando. No llore miseria, no llore miseria, por favor. No, 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 tenemos la gente ahí, que es la gente amiga que hace panes, tenemos unos hornos de barrio, vamos a hacer unos pan casero y unas tortillas, una cosa muy linda. El 25 de mayo. El 25 de mayo. Hasta el 25 de mayo, espero que lleguemos, vamos a tener un par de programas más donde yo lo voy a ir, vamos a ir reflejando un poco lo que vamos a hacer en esa fiesta, va a ser una fiesta gaucha, yohana, muy importante. Y el próximo programa va a ser el 16, 17. El 17 de mayo, posiblemente sea el 16. El 16, el 15 de mayo. O sea, tiene tiempo de adelantarme qué va pasando. Bueno, le vamos a traer un videíto con la programación de lo que vamos a hacer en esa fiesta, posiblemente traigamos algunos fuecloristas que son, que cantan nosotros. Tenemos dos gauchos ahí que son, que siempre nos acompañan, yo lo sé acompañar. Lo vi, lo vi usted haciendo música. Sí, sí, yo posiblemente me meto y lo acompaño, así que vamos a ver si el programa que viene ya lo traemos. ¿El Chequeño? Sí, no, el Chequeño no, este muchacho es del lado sur. ¿De Chequeño? ¿De Chequeño? Entonces es muy bueno. Sí, sí, muy buena gente. Él es de, me parece que es de Villanilla. O sea, más lejos, más al sur. Cuando me decían al sur, me voy al sur, yo pensé a gente que se iba a la Antártida, a Ushuaia, no, se iban a Villanilla. ¿De Chequeño al sur? De Chequeño al sur. Bueno, chicos, me vas a enseñar, nos quedamos sin tiempo. Pero no en términos de desarrollar nada. Bueno, el programa que viene usted me dice las cosas y me dice exactos, la verdad. No, lo que yo, que usted me disperse. No, bueno, el próximo programa se dice. No es un reporte, la repregunta y esa cosa no va conmigo porque si no yo me disperse. No lo interrumpo más. Sí. Por favor. Gracias por estar acá. No, gracias a usted. Chao, nos vemos el próximo miércoles a la una. Chao, nos vemos el próximo miércoles a la una. Chao, nos vemos el próximo miércoles a la una.